El shock es aún peor que la vergüenza, o sea que vamos a comprender el shock. La comprensión del shock nos proporciona espacio interior, comprender ese shock. Cuando nos encontramos en shock podemos decir que nos congelamos, entramos en pánico y por mucho que lo intentemos no conseguimos comunicarnos. Antes de darnos cuenta de que es el shock o de que estamos justamente congelados o en pánico es normal que creamos que hay algo que está mal en nosotros, que tenemos algún defecto, que somos cobardes, que somos incapaces, que no podemos enfrentarnos a nadie que esté enfadado con nosotros. Nos da miedo, por lo general el que está en shock tiene miedo a la ira cuando alguien está enfadado. Tiene miedo al enfado. La vergüenza y su resultado, que es el juicio interno, paralizan nuestra vitalidad y nuestra energía. La vergüenza tiene que ver con lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Pero el shock golpea nuestra psique a un nivel más profundo que afecta a nuestra fisiología, a la forma en que nuestro cuerpo reacciona hacia el exterior. O sea, la vergüenza afecta nuestra energía, pero el shock es como preverbal y precognitivo. Cuando sentimos el shock, al igual que la vergüenza, no podemos tener ni perspectiva ni distancia. Nuestro estado mental aterrado, producto de traumas pasados, toma el control y nos encontramos en una mentalidad de miedo profundo. No podemos pensar, no podemos sentir, no podemos movernos, no podemos hablar, estamos paralizados. La ansiedad es una tapadera para el shock. Efectos del shock. Para cada persona igual los síntomas del shock son diferentes, pero sin duda hay una lista común de síntomas que son la confusión, el alejamiento, la incapacidad de recordar, la aceleración del pulso, sudor, caminar en círculos, parálisis, incapacidad de hablar, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, palmas sudorosas o un sentimiento aplastante de miedo o catastrófico. Los ataques de pánico o las fobias son una reacción de shock. Algunas veces es posible detectar la fuente del shock, pero a menudo es un misterio. Cuando nos encontramos en shock no podemos hacer otra cosa que aceptarlo. Nos gustaría sentirnos centrados, poderosos, presentes, equilibrados, calmados, tranquilos, pero no es así. Cuanto más nos juzgamos por no ser capaces de responder como nos gustaría, más entramos en shock. Aunque el shock es paralizante, devastador, también tiene un lado positivo y justamente es en la búsqueda espiritual, el lado positivo. Porque el shock es como una llamada al despertar. El shock dirige la atención hacia la sensibilidad de nuestra alma, hacia toda la inconsciencia que nos rodea y que llevamos dentro. Nos saca de nuestro mundo protegido, cerrado y aislado y nos obliga a vivir más conscientemente. Despierta nuestra vulnerabilidad. Nosotros le tenemos miedo a ser vulnerables. Queremos ser invulnerables, que nada nos afecte, ¿no? Yo el otro, ayer creo que fue que subí un video sobre el tema este del miedo a ser vulnerables. A ver, ¿de dónde viene este shock? Así como vimos de dónde venía la vergüenza, ahora vamos a explorar de dónde viene esto del shock, de este estado de congelamiento, ¿no? O de parálisis interna. Esta sensibilidad que tenemos cuando somos niños, ¿no? Se choca en el mundo, ¿no? De los adultos con una energía dura y brusca. Entonces el niño reacciona entrando en shock. Para poder comprender el shock tenemos que ponernos en el lugar de un niño que está lleno de pura inocencia, apertura, confianza y que observa un mundo extraño y desconocido. Cuando estamos en ese estado de apertura, recogemos todas esas vibraciones de nuestro entorno, ¿no? Todo lo que hay allí. La tensión de nuestra madre, la ira reprimida o inexpresada de nuestro padre, los gritos que se dirigían entre ellos. Y todo eso lo sentimos. Y nos colocamos más profundamente en estado de shock. Entonces en ese estado tan puro, podemos sentir la más ligera negatividad como una fuerza violenta que golpea a nuestro ser. En ese estado de inocencia, nosotros no podemos comprender o incorporar esa energía de dureza. Entonces cada persona se enfrenta a esa energía de una forma diferente, de acuerdo con los recursos que tiene. Entonces aprendemos a esconder nuestra sensibilidad para poder hacer frente a la vida. Entonces nos volvemos duros con este niño interior que sufrió tanto para adaptarse. Al poder recobrar esta sensibilidad original, ¿qué sucede? El shock queda al descubierto. Lo más importante es validar la experiencia y reconocer que no está basada en una deficiencia nuestra, sino en algo muy específico, muy real que nos sucedió en el pasado y que ciertas energías del presente, como la ira, la presión o el rechazo, activan y ponen en marcha una reacción interna basada justamente en esta experiencia pasada. Cada vez que nos enfrentamos con uno de esos tipos de energía que produjo ese estado original de shock, volvemos a reexperimentar ese shock. O sea que se desencadena el shock. El más común de estos desencadenantes es cualquier tipo de violencia manifiesta o encubierta, ya sea en forma de ira, hostilidad, juicio o condena. Puede haberse producido en cualquier momento que nos hayamos sentido invadidos o violados. Ni siquiera tiene que haber sido expresada. Lo único que hace falta es sentirla y ya automáticamente entramos en shock. La gran mayoría de nosotros fuimos expuestos a alguna forma de ira expresada o inexpresada durante nuestra niñez. Por parte de cualquiera, de los adultos, ¿no? Pero no solemos darnos cuenta de cuánta ira hemos ido encontrando cuando empezamos a penetrar en nuestros condicionamientos. Otro desencadenante del shock es la presión. Cuando nos sentimos presionados en cualquier tipo de situación vuelve a desencadenarse el shock. El tercer gran desencadenante del shock es el rechazo, la pérdida profunda y el abandono. La mayoría de nosotros no recordamos los orígenes de nuestras heridas de abandono, que es lo que vamos a hablar después, más adelante. Pero las tuvimos. Una despedida, ¿no? Combinada con una sensación de rechazo puede provocar fácilmente el shock. La experiencia de una pérdida de un ser querido abre un lugar dentro de nosotros que nos lleva a entrar en ese núcleo de dolor de nuestro niño interior, pero también en un vacío de nuestro ser que se encuentra en la raíz de nuestra alma. Otro, o sea, el cuarto detonante que puede llevarnos al shock es la condena o la crítica. La mayoría de la gente está tan acostumbrada a vivir con el miedo y con la condena que es como que los dan por supuesto, sin darse cuenta de lo profundamente que llevan a su niño interior al estado de shock. gran parte de nuestro comportamiento tiene por objetivo evitar la crítica o reaccionar a ella. Otro desencadenante del shock se produce cuando recibimos mensajes contradictorios de los demás. Por ejemplo, nos dicen que que tenemos que reírnos o que deberíamos hacer lo mejor que sea para nosotros, pero hay un mensaje subyacente que hagamos lo que se espera que hagamos. O sea, me aconsejan de que haga lo mejor para mí pero la lea por debajo hay otro mensaje. Mensajes contradictorios como este nos llevan a un shock profundo porque no sabemos qué dirección tomar. Entonces ya dejamos de confiar en nuestros propios sentimientos. Perdemos el sentido dentro y fuera. El sexto desencadenante del shock es el comportamiento impredecible irracional o histérico. Estas son personas que justamente de niños tuvieron experiencias con sus padres que sus padres reaccionaban con ellos de forma histérica o irracional y los niños no entendían. Esto causa el shock en nuestro niño interior. No podíamos confiar en nuestros padres porque no nos parecía razonable su comportamiento. Desencadenantes del shock. Hace un rato vimos los efectos de los desencadenantes. la violencia manifiesta o encubierta la presión la pérdida o abandono la condena o la crítica los mensajes contradictorios y la histeria o la locura. ¿Quién no ha pasado por alguno de estos cuando niño? El shock afecta a cada uno de nuestros centros energéticos aunque parezca increíble. Por ejemplo tenemos el shock sexual que afecta profundamente nuestra capacidad de sentir y abrirnos a nuestra sexualidad. Los traumas de la niñez especialmente si hubo agusa sexual están escondidos en nuestro inconsciente y pueden llenarnos de un miedo tremendo cada vez que nos enfrentamos a una situación sexual. Otra la ansiedad por el buen rendimiento genera justamente están relacionados con este tema del shock sexual debido a justamente a estos problemas que se presentan en la sexualidad de la eyaculación precoz el orgasmo la penetración ni todo esto están muy relacionados con la ansiedad por el buen rendimiento. El shock del abandono que afecta de forma energética nuestro vientre y nuestro corazón este es el miedo al rechazo y al abandono que proviene de experiencias muy tempranas en la vida en las que se nos abandonó emocional o físicamente. el efecto de este estado o de este shock ¿no? consiste en hacer muy difícil que nos abramos y compartamos porque tenemos mucho miedo de que nos abandonen entonces nos retiramos a nuestro mundo propio que a menudo es inconsciente ¿no? y no somos capaces de relacionar nuestras dificultades con los sentimientos o con las emociones con el shock del abandono no tenemos podemos establecer esta relación por eso necesitamos comprender el shock para darnos cuenta que este aislamiento no es nuestro estado natural este shock del plexo solar ¿sí? el otro ya es más del plexo de la parte del chakra raíz ¿no? el que hablamos del sexual pero este del abandono tiene que ver con el plexo solar afecta nuestra capacidad de sentir y expresar la ira y la firmeza está causado por alguna forma de violencia energética psicofísica que hayamos padecido cuando niños y que nos dejó aterrados y petrificados cuando hemos recibido el shock en el plexo solar va a hacer falta una gran paciencia y perseverancia para poder sobreponerse al miedo a sentir y expresarnos nos va nos puede llegar a temblar el cuerpo cada vez que tenemos que enfrentarnos a alguien nos asusta también experimentamos shock en nuestra capacidad de expresarnos de verbalizar y en nuestra creatividad que afecta al centro de la garganta y esto se experimenta cuando de niños no hemos sido apoyados y hemos sido muy criticados y rebajados la energía se queda atascada en la garganta y no la podemos sacar es una situación frustrante para superar este bloqueo hay que reconocer el shock descubrir sus raíces y seguir corriendo riesgos de expresarnos siempre que sea posible si en este momento nos miráramos en un espejo podríamos detectar especialmente en el ojo izquierdo el indicio del shock se ha escondido y lo hemos cubierto con toda la protección y las defensas que afortunadamente pudimos desarrollar pero está escrito en los ojos esta herida fue tan prematura y devastadora que a menudo no existe conexión con el entendimiento está muy enterrada en el inconsciente aunque no exista memoria consciente de los acontecimientos que provocaron este shock su efecto está registrado en el cuerpo y en el momento en que aparezca un detonante van a regresar los síntomas cuando se presenta el detonante ya sea a través de la violencia la presión la pérdida el rechazo el comportamiento irracional se producen ciertos síntomas corporales que son únicos de nuestro shock enterrados bajo el shock hay grandes cantidades de ira y de dolor por lo que cuando empezamos a reconocer y validar el shock van a empezar a aflorar estos sentimientos más profundos la comprensión del shock es fundamental para desarrollar la compasión por nuestro niño interior no hay manera de salir del shock cuando este ya ha sido desencadenado muchos muchos de nosotros hemos experimentado la frustración de ver deteriorarse nuestra energía y nuestro rendimiento viendo como nos saboteábamos a nosotros mismos pero sin ser capaces de remediarlo y eso es doloroso si estamos intentando conseguir algo y entramos en shock a partir de ese momento todo parece ir de mal en peor la más pequeña presión por nuestra parte o desde el exterior nos sume más profundamente en el shock en las relaciones personales el shock está presente todo el tiempo generalmente una de las personas está más dominada por el shock que la otra y puede tener más dificultades para expresar los sentimientos especialmente la ira esto es lo que sucede a menudo el que no le teme tanto a la ira se enfada o se impacienta el otro que le teme a la ira entra en shock la persona enfadada desea ver una reacción y normalmente busca recibir como respuesta ira u otra energía similar la presión lleva a la persona que se encuentra en shock a un estado de shock más profundo este tipo de espiral descendente puede darse en cualquier situación en la que una persona busca obtener algún tipo de energía de la otra a menudo sucede en el sexo la persona en estado de shock se siente abusada o presionada y encierra su energía y no puede evitarlo pero si no valida y expresa lo que le sucede el otro se siente desconectado y alucina entonces ambos alucinan la curación no puede conseguirse con ningún tipo de manipulación mental solo se consigue validando el estado de shock y expresándolo el shock también nos hace pagar precio cuando intentamos ser creativos o correr riesgos en áreas que no nos son familiares la mínima crítica o presión pueden provocar el shock y aunque entendamos perfectamente lo que nos está pasando dentro podemos continuar estando paralizados gracias